Este martes en DeLatinos al Día hablamos sobre los programas de refinanciamiento de viviendas diseñados por el gobierno que no dan resultados de acuerdo con el informe. Además, la fiesta navideña genera espacio para deliciosas recetas caseras. Tenemos una exquisita idea de postre y también resolvemos las dudas de nuestros televidentes en casos de inmigración. Nos vemos el martes a las 6 de la tarde y a la medianoche y el miércoles a las 7 de la mañana solo por Azteca América.